¿Cómo están amigos del Corporativo de Medios de Comunicación, Globato en Europa y ABC Noticias México? Desde Buenos Aires, Argentina, los saluda Juan Pablo Peralta con la actividad aquí en Casa Rosada, nuestra casa de gobierno, muy intensa por cierto, habíamos adelantado muchas reuniones, hubo una cúlmina en las últimas horas, donde participaron altos funcionarios de gobierno, tres integrantes de la Alianza Cambiemos por parte del radicalismo, gobernadores ellos, para discutir ese paquete de medidas que ya se dijo va a ser anunciado por el propio presidente Mauricio Macri la semana próxima, antes de las Pascuas aquí en la República Argentina, miércoles 17 de abril, va a girar en torno, aunque no se dieron detalles, a lo que habíamos adelantado, un control, un enfriamiento, una regulación en los precios, van a tener que dar detalles de cómo se va a llevar adelante esto, porque desde dónde van a ejercerse los controles por parte del Estado, no hubo precisiones, los dará el propio Mauricio Macri, si no queda solamente en una intención de poder controlar, aunque sea estos seis meses que quedan de gestión de números negativos durante los tres años a nivel económico, inflación, suba del dólar, créditos que ha sacado la gente y que no pueden estar pagando, como por ejemplo los hipotecarios UBA, como se los denomina, porque justamente las cuotas están atadas a esos valores, y la gente no ha tenido paritaria, se han perdido muchos puestos de trabajo, como les venimos contando, se siguen perdiendo, hay que ver si alguna de estas medidas tienen que ver con algún control también en los despidos que se siguen suscitando, habíamos adelantado que va a haber un plan seguramente otorgado para jubilados, pensionados, para las personas que reciben la asignación universal por hijo, y especialmente en el tema de que la gente pueda sacar créditos en pagos de 12 cuotas, aquellos que tienen la posibilidad de pagar con alguna tarjeta, siempre refiriéndonos a eso, porque aquel que ha perdido el trabajo, que no tiene ningún tipo de asistencia, está yendo lamentablemente hasta en sectores de clase media a comedores, merenderos, que organizan algunas, justamente organizaciones sociales, o gente que pone comedores porque tienen la posibilidad de hacerlo, y con eso poder sustentar, inclusive hasta en un canje, algo que se había producido en 2001, que se cambia comida, que se intercambia ropa, no se puede hacer con los remedios, obviamente porque tienen vencimientos y porque aparte varían mucho, pero bueno, hay que ver si estas medidas alcanzan para que la imagen del presidente Macri que viene en caída y que va por su reelección puede levantar, tiene la ventaja que todavía no se sabe quién va a ser su contrincante, eso se sabrá recién el 22 de junio, pero el tiempo corre rápido, y por eso el apuro de Mauricio Macri para la semana que viene, estar dando estas medidas, y enfriar de alguna manera un poco, la suba importantísima de precios que está poniendo en vilo a todas las organizaciones sindicales que salen a la calle, todos los días hay movilizaciones en Buenos Aires, en las capitales de todas las provincias, contra diferentes medidas que se fueron tomando, y por supuesto lo que está ocurriendo con el cierre de muchas empresas y los despidos que esto produce. Vamos a seguir informando y contándoles todos los detalles que dará el presidente Macri en los próximos días con respecto a este paquete de medidas para tratar de llegar a octubre con una economía que aunque sea tenga algún nivel de crecimiento, al contrario de lo que ha ocurrido en estos tres años y casi cuatro meses de la administración de la Alianza Cambiemos en la República Argentina. El cariño para todos.